Uno de los grupos más afectados por la pandemia en la capital bichadense es el de los adultos mayores, quien en gran parte se encuentran en estado de abandono por sus familiares. Otros llegan solos en busca de ayuda por parte del gobierno municipal y departamental. Por eso desde la Secretaría de Desarrollo Social de Puerto Carreño, se encuentran trabajando en programas de atención para esa población. En el último censo realizado por la Alcaldía mediante el CISBEN, se reportaron aproximadamente 1.500 personas de la tercera edad en Puerto Carreño, de los cuales 500 se encuentran en algún estado de vulnerabilidad. Actualmente, el municipio cuenta con dos casas para la atención del adulto mayor, pero solo una está en funcionamiento, donde con pocos recursos solo logran entregar cerca de 150 raciones alimentarias diarias, beneficiando a 50 personas. Invitarlos desde todo el punto de vista a que por favor nos apoyen, nos regalen donaciones, nos colaboren con actividades, hemos trabajado, queremos llegarle a cada rincón de Puerto Carreño, pero pues como todos sabemos los recursos de la Alcaldía son muy pocos, pero necesitamos también del apoyo de cada ciudadano que está en este municipio. De los 50 beneficiarios que se atienden en la Casa del Adulto Mayor de Puerto Carreño, según la coordinadora del programa, la mitad se encuentran en estado de abandono. Y aunque el objetivo general de este centro es la atención diurna, se las arreglan para darle hospedaje a los que más pueden. Espacios como este, donde debería estar ubicado un auditorio, han tenido que ser adecuados para brindarle un hospedaje a los adultos mayores, que no cuentan con un hogar. La Alcaldía de Puerto Carreño cuenta con promotoras, que son las personas encargadas de realizar recorridos y actividades para los adultos mayores, tanto en el centro como en los diferentes barrios del municipio, con el fin de apoyar a la población en trámites, citas médicas y actividades para su recreación. Pues la verdad, trabajar con los adultos mayores es algo muy gratificante, es algo que reconforta y es algo que alimenta mucho el alma, ver todas estas historias de vida. Hay historias muy duras, hay historias muy bonitas también, entonces es un complemento que la verdad es muy lindo. Gran parte de estos adultos mayores llevan años sin ver a sus familiares, y aunque no saben con exactitud cuándo los vuelvan a ver, guardan la esperanza de reencontrarse con ellos en algún momento. Mi hermana vive en Cubarras del Meta, se llama Consuelo, yo es lo que les decía, lo que ella me busque. La estampilla provenciano que anteriormente era manejada por las alcaldías, hoy bajo una ordenanza es operada por la gobernación del Bichada. Es por eso que la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra a la espera de recursos, para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el municipio. Desde Puerto Carreño, Bichada, informó Caterin Vargas para Enlace 3.